Bueno y precisamente tenemos a esta hora la corresponsal de la Voces de América, está en Tegucigalpa, Honduras, ella es Celia Mendoza. Celia, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿cómo amanece Honduras en estos momentos en relación con las informaciones que se manejan de esta necesidad de las últimas horas de presentar próximamente quién será el ganador de las elecciones del pasado 26 de noviembre? Realmente hemos visto que las personas están cansadas de esta incertidumbre, mientras tanto los partidos, los de la oposición, así como del gobierno, están pidiéndole al Tribunal Supremo Electoral que dé un fallo a su favor, ya sea para que se dé un nuevo recuento de los votos o se declare al presidente de este país, presidente electo Juan Hernández. La comunidad internacional ha actuado, ha hecho un llamado a que se mantenga la posibilidad de que las personas puedan salir a las calles y protestar. En la Organización de Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres aseguró que era importante que las dos partes dialogaran para poder llegar a un acuerdo que sea de beneficio para todos los involucrados y en especial para el pueblo de Honduras. Asimismo, instó a que se les respeten sus derechos de protesta y que no haya ningún tipo de represión contra las personas que quieren salir a protestar. Por ahora hemos visto varias manifestaciones en las calles, en los vecindarios, donde las personas cada noche después de trabajar salen a hacer carcerolazos, a hacer bulla, a exigir que haya un cambio en este sistema y en especial a que haya transparencia. Pero las últimas horas se ha debilitado la protesta, la incidencia de protestas por parte de la oposición o está la oposición en estos momentos tratando de definir una nueva estrategia para impunar las elecciones? Así es, el día de ayer la oposición se reunió con todos los líderes de cada uno de los departamentos de Honduras, quienes viajaron hasta la capital, sacaron un comunicado, una carta de apoyo a Salvador Nasrara y al mismo tiempo convocaron a un paro nacional para este 15 de diciembre a las 6 de la mañana, donde se espera que las personas cierren las calles, prohíban o de alguna manera eviten el paso vehicular en las grandes carreteras. Ellos esperan que sea una masiva movilización, sin embargo la oposición asegura que este tipo de movimientos han bajado la fuerza, de que no creen que puedan encontrar la misma respuesta. Esto mientras el Tribunal Supremo Electoral, hablamos hoy con el secretario del mismo y nos indicó que ellos todavía no tienen una fecha exacta cuando darán la declaración de quién es el presidente. Ellos tienen hasta el 26 de diciembre, pero hay algo claro aquí, es que ellos defienden el proceso, aseguran que están revisando las impugnaciones y contestaron a aquellas denuncias de que se habían encontrado cajas y maletas electorales en un centro comercial afuera de Tegucigalpa. Ellos indican que esto se había aclarado, que eran simplemente material de entrenamiento. Fíjense, otra incertidumbre que se está manejando en estos momentos en Honduras es que podrían estar articulando una ofensiva por parte del partido de gobierno para debilitar a la alianza de oposición. ¿Cómo se está manejando eso? Así es, aquí en Honduras lo que hemos visto es que ellos están trabajando una estrategia, el presidente se ha mantenido fuera de los medios de comunicación, por lo menos en los últimos días no hemos visto al presidente dar declaraciones. El partido nacional también se ha mantenido al margen en términos de organizar otros movimientos públicos, pero definitivamente están tratando de presionar a las organizaciones internacionales y al Tribunal Supremo Electoral de buscar una salida en la que se pueda desvalidar los puntos de la oposición. Esto mientras ellos siguen argumentando que tienen pruebas de un posible fraude. Celia, decías que no han visto al presidente, que el presidente no ha dado declaraciones, no hay presidente en estos momentos, no hay actividad presidencial. Hasta el momento no hemos visto, la última actividad presidencial que vimos del presidente fue la semana pasada durante esta marcha que hizo, esto fue alrededor del jueves de la semana pasada. Desde entonces no hemos visto al presidente en ningún evento público, en ningún tipo de evento en el que el presidente haya salido. Hemos tratado de buscar una entrevista con el presidente, sin embargo su oficina de prensa no nos ha dado respuesta por lo menos ni negativa ni positiva hasta el momento, pero lo que sí está claro es que está evitando estar en muchos eventos públicos. De hecho no lo hemos encontrado en el lugar donde se encuentra el partido, hay miembros del partido dando declaraciones constantemente, defendiendo los resultados, asegurando que ellos han seguido las leyes, pero hasta el momento no hemos podido hablar con el presidente Juan Orlando Hernández, quien es uno de los personajes principales a diferencia de Salvador Narrala, que ha estado muy disponible a hablar con los medios y declarando obviamente que no acepta esta decisión. Fíjense, ¿cómo ha estado la cobertura, el acceso a las fuentes de todo tipo, tanto las fuentes oficiales como las fuentes de oposición? Decías que está muy abierto el candidato Salvador Narrala, pero ¿cómo ha estado en estos momentos el trato a la prensa, a la prensa internacional en tu caso? Realmente lo que hemos visto es que la prensa internacional, ya estando dentro de Honduras, no hemos tenido complicaciones logrando entrevistas con los miembros del gobierno del Tribunal Supremo Electoral, con los miembros del partido, no hemos tenido complicaciones con eso, ahora la organización de Estados Americanos se ha mantenido al margen de dar declaraciones, los partidos de oposición han abierto sus puertas para que la gente haga preguntas, sin embargo sí hemos visto tensión por parte de muchos de los miembros del partido de oposición, en especial en las marchas, con aquellas personas que ven como periodistas, muchos de ellos sentimiento de que están defendiendo al gobierno y en estos casos los atacan verbalmente. Personalmente, como te mencionaba, nosotros hemos tenido la estructura de entrada hacia Honduras, ha sido mucho más difícil que en otras ocasiones, estaban tratando de asegurarse de que los periodistas que entraban eran legítimos, de que venían a trabajar y no que venían a hacer ningún tipo de actividad política, esto fue lo que pude notar durante la entrevista que Inmigración me hizo a mí como periodista. ¿Qué se espera en las próximas horas, Celia? Hemos visto también denuncias de parte de organizaciones internacionales, Human Rights Watch, la OEA, la Unión Europea, ¿qué se espera en las próximas horas, en este caso de las elecciones en Honduras? Bueno, realmente lo que se espera es que haya una decisión lo antes posible por el Tribunal Supremo Electoral, las personas están cansadas de esperar, hay incertidumbre, pero aquellos que están dentro de este proceso saldrán a las calles el día de mañana aquí en Tegucigalpa y el resto de Honduras, se espera que sea pacífico, este es el llamado que ha hecho la oposición, mientras tanto el gobierno sigue adelante con sus actividades, la policía, el ejército está preparado para cualquier acción, pero hay que recordar que estamos en un momento cercano a las fiestas de fin de año y esto ha llevado a que muchas personas, después de que se levantara el toque de queda, no estuvieran tan interesadas en participar en las actividades públicas debido a que tienen compromisos familiares, a que tienen vacaciones y esto podría de alguna manera apaciguar los ánimos por lo menos por los próximos días, esto no significa que no podamos ver que alguna situación inesperada pueda explotar debido a la declaración del Tribunal Supremo Electoral, pero lo que hemos sentido es que las personas están en este momento tratando de disfrutar la Navidad. La Navidad y también el frente frío, vemos como hay mucho viento ahí, gracias Celia. Gracias a ustedes. Bueno, la corresponsal de la voz de América, Celia Mendoza, conversaba con nosotros desde Honduras sobre la situación a la espera de los resultados de las elecciones del pasado 26 de noviembre. Con esta información vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!